¡Hola chicos! ¡Sigerier! Bienvenidos a un nuevo episodio de The Pending of Isaac Repentance Hoy es domingo, ¿vale? Y domingo de Isaac, he subido un vídeo antes y este debería ser otro directo Pero no lo voy a hacer, lo siento mucho, sé que el domingo pasado tampoco lo hice, lo compensé con un directo el miércoles o el jueves Pero no lo voy a hacer por una sencilla razón y es que tengo muchísimo calor, chicos Ahora mismo en España, en este fin de semana hay una ola de calor tremenda proveniente del Sahara Y estar en mi habitación encerrado 2, 3, 4 horas de directo no puedo, ¿vale? Me ahogo, me muero, de verdad Cada media hora, una hora tengo que abrir la puerta, tengo que abrir, si estoy grabando, ¿vale? Después de cada vídeo tengo que parar la grabación, abrir las puertas, que corra el aire porque me estoy asfixiando, ¿vale? Entonces, de verdad, la ola de calor se irá el lunes o el martes, volverán a bajar las temperaturas un poquito Porque han subido como 10 grados de golpe Y ya pues a partir del próximo miércoles o algo así, seguramente haga otro directo en YouTube para compensar el de este domingo Y el fin de que viene os tengo preparado una sorpresita, ¿vale? Os tengo preparados una sorpresita en el que va a ser un stream muy largo En el que va a haber premios, sorteos para miembros del canal y suscriptores de Twitch Y un stream muy, muy largo, por supuesto, mayoritariamente de Isaac, ¿vale? Va a ser el fin de que viene Ya os daré detalles, posiblemente el miércoles o el jueves o a partir del martes lo vaya anunciando para que lo apuntéis en el calendario Pero eso, perdonad, de verdad, hace un calor horroroso y simplemente quiero grabar este vídeo para irme al salón Irme a otra habitación, ¿vale? Donde pegué fresquito y estar tranquilo Porque de verdad, es un ahogo Así que nada, vamos a terminar con Jacob y Esau Intentemos matar a The Beast No sé si quitarme el mod en el que están unidos Creo que me lo voy a quitar, ¿vale? Porque está un poco cheto, la verdad Pero no me gusta, bueno, tanto como cheto, no me acostumbro a que estén inseparables, ¿vale? No me acostumbro Creo que prefiero que se separen Y más teniendo lo de volar Porque puedo coger dos objetos de pedestales Que es una cosa que a mí, particularmente, me flipa Con Jacob y Esau Además, los he practicado bastante No sé si se me dan bien, yo creo ya He pasado esa barrera del principio del desconocimiento Que si a este personaje es una locura Y me gusta Así que nada, hagamos esto Desbloqueemos Megamush Terminemos con todos los personajes normales Bueno, quedará Cadáver Y luego seguiremos ya con los Tainted, ¿vale? Que con los Tainted queda mucha tela que cortar Jacob Tainted es demencial Nos queda Delirium y Gridier con este señor En fin, queda mucho todavía que hacer, ¿vale? Así que nada, dicho esto De nuevo, perdonad porque no haya directo Domingo de Isaac Llevo ya dos films de seguidos que lo aplazo Pero, uff, qué calor, tío O sea, llevamos dos minutos de vídeo Tres y me estoy ya muriendo, chicos Pero bueno Al menos está corriendo un poquito de brisa por la ventana ¿Se me escucha? ¿Estoy grabando? Correcto Recordaros de suscribiros a este canal Si os gusta el contenido que veis diariamente Los cuatro vídeos indies que subo Cada día No solo a Isaac Activad la campanita Un like, un comentario Muchas gracias Que Dios os lo pague Uff, ya los de blood Los de blood Eh, cógelo tú Uff, qué buen ítem, por Dios Eh, ¿puedo mover alguna distancia? No, no puedo ¿Sala secreta? Vamos a buscar, por supuesto Sala de ángel ¿Vale? O sea, ni lo dudéis Cada vez que juegue con estos personajes Bueno, cada vez que juegue Casi con cualquier personaje Sala de ángel, ¿vale? ¿Habéis visto esos dodges? Qué bueno soy, hermana Bueno, os calmáis ya, ¿o qué? Uff Cómo he dodgeado, hermano Vale, en este piso Tengo que bajar a Daunpur, ¿vale? Porque es laberinto Aquí hay que bajar a Daunpur ¿Daunpur para qué? Si baja a The Beast Precisamente Como voy a The Beast Quiero fedearme lo máximo posible Y bajando a Daunpur Es doble objeto Me gusta, me representa mucho esto PhD Vale, hagamos una cosa ¿Hay sala de sacrificio? Busquemos a ver si hay sala de sacrificio Vale, cógelo tú ¿Os acordáis de cómo funciona, verdad? Aparecen tres objetos Y solo puedo coger uno Eso tenemos una píldora Una carta y una llave Voy a coger la píldora Y voy a dejarla ahí Hasta que coja PHD ¿Vale? Más corazones Por favor Que haya una sala de sacrificio Me... Joder, me estoy doyendo, tío Me encantaría que haya Una sala de sacrificio Para poder aprovechar Todos estos corazones Y todo lo que tenemos aquí Joder, es que sí que hay Sí que me están dando corazones, ¿eh? Vale, por este lado No hay sala de sacrificio Buen hit me acabo de comer Bastante estúpido Lo cual me acaba de joder el pacto Espero que no sea... Espero que no sea irreversible ¿Es de esto que es irreversible? Vale Putada grande Moms Lockbox O sea, la Momsbox La carta invertida Y el corazón de alma Me gustan, tío Me gustan bastante Al lado del boss No puede estar A la derecha del todo Puede que sí Joder, tío De un 100% Un 36 Esto me acaba de joder mucho, ¿eh? ¿Puede estar aquí La sala secreta? A ver No Y aquí Y a la izquierda Tampoco Vale Vale, trapelo ahorita Cógela tú Y luego se la pasas Crack Pues no hay sala No hay sala de sacrificio Qué putísima pena, ¿eh? Podríamos poner aquí una bomba Para intentar llevarnos todo Que nos viene bien la pasta Nos viene muy bien Hay que guardar una llave Acordaos Entonces Voy a entrar aquí Total, ya he perdido el pacto A ver, puedo coger esto así Vale No está mal Un montón de bombas Por lo cual hay que buscar Sala secreta ¿Pero dónde puede estar? Es que puede estar O aquí abajo O puede estar aquí también Vamos a probar en ambos sitios Aquí abajo no puede estar De ningún modo Espera Mala suerte, coño Pues ni modo Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Por cojones Ay, chicos A ver, llévatelo Total ¿Esa es la secreta O la super secreta? Esa era la super secreta ¿No? Sí Vale, coge esto tú I can see forever Feromonas Vale, pues voy a guardar esto Para el siguiente piso Yo creo El I can see forever Podría tirarlo aquí Para buscar la sala Que me falta Pero yo creo que va a ser Más conveniente Si me ahorro la bomba Tío, el mod Hace que Jacob y Esau Sea súper cómodo De jugar El de inseparables De verdad Es súper cómodo De jugar con el mod Sin él me siento Muy raro Realmente Pero está bien Esto Cógelo tú Bastante Truño Tío Tío, me encantaría Que saliera pacto Por favor Dame el pacto Y arreglame el rollo Uf Vaya caderita Papá Es que va a ser una putada Que no me salga el pacto Va a ser una putada Tremenda Por favor Mierda Bueno Esto Parad Un momento Aléjate Vale ¿Con quién cogemos esto? Tío Ambos tienen más o menos Un daño similar Ah no, mentira Él tiene un poco de daño Por el bloody loss Este Pues a quién le puedo dar esto Tío, se lo puedo dar a él Yo creo Sí Ok, me devuelve la llave Y me voy Cinco ítems No están mal Tornphoto Bloody lost Pero Vale Esto no está nada mal Coge esto Coge esto Y tú coge esto Entonces lo que vas a hacer es Tú llevarte esto Y tú llevarte esto ¿Vale? Y ese lo dejamos ahí Es más fácil pulsar la barra espaciadora Que la Q Eh, roca marcada Maravillosamente Maravillosamente maravilloso Me cago en la puta Es que el personaje Es de verdad, eh Vale, así Así mejor Eh Ok Pacto protegido Vale, a ver Cómo coño hacemos esto ¿Eh? ¿Eh? Es complicado Es complicado Vale, me quedo la caca ahí Va, estupendo Esto es muy bueno Porque podemos coger Experimental Treatment ¡Ah, mierda! No puedo arriesgarme, tío Es que no puedo arriesgarme Experimental Treatment No puedo Vale, el cupón no está nada mal, eh El cupón no está nada mal Con cupón podemos llevarnos Todos los pactos gratis Todos Bueno, todos Y podríamos ir a por demonios Pero claro, lo mejor sigue siendo ángeles Siempre En cualquier circunstancia Te lo digo Ángeles Es superior en todo, tío Vale, ¿y esta píldora qué es? Bolso of Steel Me gusta Maravillosamente Y tú Te llevas esto Vale Voy a dejar ahí el cupón Lo siento No No me lo va a llevar Oh, la Petrified Uh, maravilloso Ok Ok Vale, esto es bueno Cofre Moneda Vale, cofre Suerte si arriba Maravilloso La de la izquierda ¿Qué era, tío? La de la izquierda Era distinta, ¿no? Igual era una de cinco Shit Igual era una de cinco, tío Kidney bean ¿Qué es esto? Lo del tentáculo ¿Qué coño era, chicos? Vale Vale, putada A ver ¿Cuál es el boss? Ah El que El que Los atrapa El tentáculo ese Que atrapa Esto supongo que me dará velocidad de movimiento ¿Verdad? Cógelo tú Velocidad de movimiento, tío Velocidad de movimiento Tócate la polla ¿Eso qué es? ¿Ese cuál es? Empty heart It multiplies ¿Qué es empty heart? Empty heart Isaac ¿Esto qué era, chicos? Si Isaac tiene un corazón rojo O menos al comenzar cada pizza Obtiene un contenedor de vida rojo vacío Hostia Pues hay que quitarle ese corazón rojo Worth it, ¿no? Vale Adiós pactos de ángeles Lo siento Pero no puedo dejar el cuchillo No puedo No puedo dejar el cuchillo No puedo Vámonos ¿Dónde era? Aquí Rojita marcada A ver Ponte ahí Y tú ponte aquí No sé muy bien cómo hacer eso Aquí no hay nada, ¿verdad? Cago que a esta rayada bien necesariamente Vale Voy a jugar con el daño de Shaw Y las lágrimas de Shaw Paso completamente desde las de Jacob Voy a jugar con el cuchillo O sea, con el cuchillo, quiero decir El cuchillo es bastante Gottear ahora mismo Estupendo Aquí había Aquí estaba ¿Qué es lo que estaba? Ah, Experimental Treatment Experimental Treatment Que no me hace nada de ilusión Experimental Treatment No me gusta ese ítem, tío Porque siempre te acaba quitando algo Tuve que haber cogido el cuchillo Ah, tuve que haber cuchillo el objeto Bueno, lo he cogido con Shaw Por lo del Empty Heart Pero Al aumentar tanto el daño Con Bloody Lost Habría rentado más Con Jacob, tío ¿Verdad? ¿Qué pensáis? Habría rentado más con Jacob, ¿no? Sin ninguna duda Y sin embargo Con buen daño Bueno, a partir de ahora Todos los objetos de daño Hacia arriba que coja Los cogeré con Shaw Ya está, no pasa nada Pero es evidente Que con Jacob iba a ser mejor Lo que pasa es que Lo he cogido con el otro Para lo del Empty Heart ¿Sabes? Vale, una píldora ¿Coge la píldora? ¿Yo te speed up? No, suéltala A ver, suéltala Que la coja el que tiene el PHD Ah, es shot speed up igualmente, ¿no? Vale, pues no Que la coja él Hostia, que tonto soy ¿Por qué no he muerto? ¿Por qué no me he muerto Al abrir el cofre? ¿What? ¿Gente? ¿Por qué no me estoy muriendo? Ah, claro Es que Esaú no es el que tiene ¡Hostias! Esaú no es el que tiene El Holy Mantle O sea, no es el que se mató En el fuego Vale, pues coge el matchbook Hostia, pues Qué suerte, ¿no? Cógete esto Para que consigas más bombas Diciendo ¿Por qué no muero? Eso tendrían que arreglarlo, ¿no? Vale, haz una cosa Pone una bomba aquí Madre mía, chicos Qué calor Qué calor Vale, vámonos Entonces esto me debería dar Un contenedor de corazón El Empty Heart ¿No? Sí Buen ataque Muy justo Shoot speed Pues la coges tú Con el cuchillo Solo quiero tirar delay Nada más Uh, te imaginas Un Magic Murron No, yo tampoco Something's wrong Es ambos lo mismo, ¿no? Aquel dama Crea una cadena de lágrimas Detrás de ti Las lágrimas hacen 3,5 de daño Las lágrimas no escalan De ninguna forma Es una batería Si no me equivoco Sí Son fragmentos De corazones rojos Sí Podría que haber sido Ternos Habría sido la polla, ¿no? Algo bueno El mapa está muy bien El mapa está muy bien Uf, el Dat Juice Y la brújula Me gustaría ambas cosas Tanto el mapa como la brújula O sea, el mapa El de papá como la brújula Y ese Tiersop También lo quiero O sea, quiero aquí todo Necesito 14 monedas Por favor, de alguna forma Necesito 14 monedas Voy a armar la brújula Y el Dat Juice Son 5 de suerte, ¿eh? 5 de suerte Si conseguimos algún modificador De lágrima Eh... Hay que entrar aquí 100%, ¿eh? O sea Vale, maravilloso Eh... Cógelos tú Que es el que menos vida tienes No mal que me parió Ahí podía haber salido Con la inmortalidad Es que, ¿qué me pasa? Gente, es el calor De verdad Os lo prometo Es el calor Yo soy tonto De por sí, ¿vale? Pero ahora lo soy Un poquito más Vale, vale Suerte si arriba Esto cógelo tú ¿Y esto qué es? Yerofan Pues lo mismo Coge uno tú Y uno tú Tengo 22 monedas Tengo 22 monedas Me faltan 8 solo, ¿eh? Lo que no veo es la sala secreta Puede estar aquí la sala secreta Entre estas dos Mierda Habría sido estupendo Que estuviese ahí También puede estar aquí A la derecha También puede estar aquí abajo No, aquí abajo no puede estar Y arriba tampoco Vale, perfecto Descartado Eh, por lo pronto Voy a llevarme la brújula ¿Vale? Y me faltarán unas pocas Para lo otro Aquí no puede estar Puede estar aquí Vale, maravilloso Pues aléjate Tira esto Cofrecito Uh, el black lipstick Eh... Cógelo tú Vale Bien Perfecto ¿Y aquí? Uff ¿Esto no es lo que hacía daño Al cogerlo? No, te recarga doble Pues estupendo Eso es un cofre dorado, ¿no? Es una carta dorada O sea, perdón Una carta de las tochas Llave Y un cofre amarillo Voy a coger la carta, tío Dos de diamantes Maravilloso Espérate Que tienes otra carga Cofrecito Moneda Bomba Pues habrá aquí, ¿no? Death Vale Vale, puedo cogerlo Y tirarlo en el boss Necesito Urgentemente Algo de daño Con Esau Que es el que nos va a carrelear Nuestro carry DPS Es el puto Esau A ver Podría no llevarme El Dutch Juice Aunque Como consigamos algún modificador De lágrima Hombre, tengo tres, ¿eh? Con Jacob tengo tres Tres de suerte Mierda Uníos, por favor Eh, ¿dónde puede estar La sala secreta? ¿Aquí? No Pues nada Eh, pa, 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 pa A combatir Ya No ha muerto Vale El monedero Bueno No está mal Eso es un alma Eso es un corazón ¿Qué alma puede ser? Si es la de Lily Sería la polla, ¿eh? Voy a cogerla La de Caín La de Caín Te permitía abrir Esto No, lo he hecho mal Tenía que haber buscado La ultra secreta Tenía que haber buscado La ultra secreta, tío Eh, qué bobo soy Bueno, espérate Coge esto I can see forever Guardala para el siguiente piso Full health No me interesa mucho Power pill tampoco Y feromonas tampoco Pues Vamos a tener que tirar esto aquí, ¿no? No Coge esto aquí Y coge tú esto Me llevo el Me llevo el este Papá, gente Es que podría esperar A tener más monedas Y aprovechar mejor Two of Diamonds, ¿no? Sí No voy a llevarme El de Frajo de papá Si consigo algún modificador Se lo voy a dar a Jacob Que tiene 13 suerte Y ya está, tío Tiro con eso Vámonos Recordadme Bueno, no me lo podéis recordar Yo sí, recordadme De full En el piso de Deps 2, ¿sabes? Estamos ya en Deps 1 Así que cuidado Un poco pocho En aquel dama ¿No? Vaya objeto de mierda Me parece un objeto pochísimo En aquel dama Mierda Para, 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 para Bueno, podemos entrar aquí Y salir con el Vale Cogo uno tú Y uno tú Activa esto Y sal por la puerta Bien Para, 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 para Tengo que utilizarlo más así, ¿eh? Porque solo tiene 3 cargas Coño Vale, quédate ahí Vale, pues podemos poner Una bomba aquí Y otra aquí, ¿no? No sé Es que No, no sé cómo hacer eso No sé cómo evitar eso, tío O sea, no sé cómo mover ahí A los personajes Eh, roca marcada Vale, espérate Pongo una bomba aquí Y otra aquí Y me va a pasar lo mismo Uff Otro objeto Esas son las células Creo, ¿no? Ah, Team Cell Hay que pelear esto Hermano No te aparezcas encima Como si fuese esto Greedier Vale Vale Pildorita Shot speed up Joder, juego con el shot speed up ¿En serio? Ah, claro, claro Claro Evidentemente Vale, pues me cojo a Thane Creo que no merece la pena, ¿verdad? Bueno, tienes Team Cell ¿Merece la pena coger a Thane? ¿Por qué no? Vale, ¿y tú? ¿Qué tienes aquí? Suerte hacia arriba Suerte Speed up Y es casi forever Vale De Moon Me lleva a la sala secreta No me hace falta Porque la sala secreta No está en ninguna De estos dos lados ¿No? Aquí no está Y aquí arriba seguro Que tampoco ¿No? Vale Para, 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 para Pam Bumbo, tío Bumbo es un poco putada ¿No? Carta medio corazón Bomba Me llevan la carta Yo creo Death Mierda Más grande Mira, voy a cogerlo Pero Bumbo No me, no me mola, tío Aunque realmente Para todas las monedas Que me van a sobrar Más tarde Igual Bumbo Contribuye No tengo, no tengo llave Gracias Pero me la voy a ahorrar Esa llave Voy a entrar aquí Con una Ahí va a decir Con una bomba No me hace falta ¿Qué es esta tienda, tío? ¿Qué es esta basura De tienda? Un poquito vergonzoso Esta tienda, eh Un poquito vergonzosa Esta tienda Joder Cogedlos todos Los hinchamos A moscas Aunque siendo sincero No ha sido la mejor De las ideas Vale, déjate Cofre Cofre Lachki Suerte Corazón de alma Eh Bah, cógelo tú Que si tienes un poquito De suerte Te quitas la negativa Roca marcada En algún lado No Spawn de 1, 2, 3 Joder, qué pena No poder aprovechar Todos esos corazones Me da bastante rabia Joder, de lovers Es que no hay nada Donde pueda aprovecharlo Cojonudo Speedball Esto da igual Quien lo coja Aquí ya entramos No hay nada Que me interese A seguir bajando Último piso Aquí tenemos que tirar De full ¿Vale? Y 2 of diamonds También lo voy a utilizar Ya Yo creo Bueno, hay que esperar La tienda realmente Vamos a buscar primero La tienda Que está aquí abajo A ver si nos hace falta 2 of diamonds o no Para, 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 para Vale VF está muy bien ¿Y esto qué es? Something wrong Sack of sacks Me gusta ¿Con quién lo coge? Da un poco igual Con quién lo cojamos Vale, entonces Podría tirar 2 of diamonds Ya O me espero un poco Mis familiares Hacen el doble de daño Cuando crezca bumbo Va a estar muy bien Bomba Coge la carta Ah Por no darle a la máquina ¿Sabes? Bueno Vamos a limpiar todo A ver si podemos Multiplicar más monedas Vale Voy a llevarme esto Una vez ¿El virus? Vale Segunda jeringuilla Tío Con experimental treatment Habría sacado Spoon Vale ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que me está reventando Que me ha hecho tanto daño Tío Te juro que no sé Que me estaba reventando La cara Te prometo Que ni idea Que era Que me estaba reventando La cara Uf Que bien Maravilloso Bueno Que coja bumbo Un poco Así que Así va Va creciendo Yo voy a tirar esto Una vez Joder Ahí crece Tu me vas a carrilear Es el que me va a carrilear Uf Ha desaparecido ya Qué pena Para, 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 para ¿Podría estar aquí La sala secreta? No Tiene que estar arriba Supongo A la derecha del todo ¿Verdad? Corazón Corazón Llave bomba ¿Qué clase de corazón? Corazón de alma Gracias Bueno, un corazoncito No me siento No me siento nada seguro Habiendo ido por A por demonios En lugar de ángeles Tío Nada seguro Me siento Vale Que coja bumbo todo Tío No Monedas Que las coja Que las coja él Ahí, ahí Crece, crece Le falta una fase más ¿Verdad? ¿Puede estar aquí La esta? No Vale, esto lo vamos a reventar Todo Cien por cien Mala suerte, tío Calcio Te da un contenedor De hueso vacío Daño y daño Por cada contenedor De hueso Vale, pues Pa' ti Te lo doy a ti Que con ese cuchillo Me tienes que carrear, bebé Joder, macho De verdad, eh Él Fue la máscara Justo hasta donde estoy yo Ay Bueno, hagamos una cosa aquí Me tienes que dar algo, por favor Bien ¿Con quién cojo esto? Nada, cógelo tú Esto es Esto es Esto es lo de Lo de Coño Esto es de ablancar Para runas Voy a quitarme Los corazones podridos Coge, coge, coge Vale Vale, maravilloso No Con él no Vale, este tío ha crecido ya hasta el límite Mierda Ese corazón negro me habría venido Vale, a ver si me puedes dar otro objeto mejor Vale Esto es el Elder Run Te permite copiar el efecto de una runa Además, cuando tal Me da una runa ¿Qué me ha dado? El alma de The Lost Hostia ¿Eso es la Small Rock? ¿Eso es la Small Rock? Coño Qué bueno todo Vale, pues la Small Rock vas a cogerla tú, evidentemente Me llevo el alma de The Lost Ey, porque puede llevar dos Trinkets Eh, perdón, Trinket Ah, no Trinket y... Ah, no, Trinket y... Eso Vale, pues... ¿Qué hago, tío? Me llevo el alma de The Lost Para utilizarla en el pacto Y que me salga gratis Pero es que en este que me hace invencible Es mucho mejor, eh Bueno, llévatelo tú Vamos a dejar ahí el saco Vale, lo que... ¿Seguimos aquí? ¿Maxiendo un poquito? ¿Cuántos corazones? Buah, hay un montón de corazones repartidos por el piso Vale, maravilloso Espérate, eh... Así, ¿no? Vale Bueno, dame algo decente, hermano Mira, coleguita ¿Qué es eso? Creo que era uno de los objetos de Repentet Creo Pero ni puta idea de cuál, eh ¿Y tú? Lágrimas espectrales Qué mala suerte, coño Vale, eso no puedo cogerlo A menos que ponga una bomba Pero no me quiero arriesgar Sale secreta, ya la encontré Me falta la súper secreta Por aquí hay contenedores de corazón Pero... Ah, vale Eso no se podían coger tampoco The Fool The Lost Aquí hay cofres que no podía coger Qué pena Vale, esto cógelo tú Llénate el corazón ese Es que tiene un corazón de hueso Bueno, es que no podéis verlo, ¿vale? Tiene un corazón de hueso Que no quiero que se vacíe Porque gana daño En función de los corazones que tenga De los corazones de hueso Quiero decir ¿Aquí qué había? Uh, es verdad BF Vale, pues aquí Te vas a llevar esto Uff Gracias Y esto es Something Wrong Que no me interesa para nada Así que... Así que... Joder, qué mala suerte, coño Pues nada, mis panas Hora de la verdad Tenemos The Fool Ok No, se han separado Se han separado Por favor Podéis uniros en algún punto Gracias Vale, pues hagamos una cosa Como voy a entregar la Polaroid Voy a hacer que Saw coja el trinket de daño Vale Entonces aquí Aquí podría llevarme ambas cosas, eh Porque puedo hacer esto Ah, no Solo puede coger una Leviathan o el clavo Creo que prefiero el clavo, eh Sí Prefiero el clavo mil veces, yo creo Ah, pero te puedes llevar ambas Pito Vale, dejamos eso ahí Nos llevamos clavo Dos cadáveres ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada Tal vez Dejamos la runa ahí Tenemos el clavo Que lo voy a activar Por cierto Y... Me voy Y tenemos The Fool Que lo vamos a utilizar aquí también Hostia Tech 0 Team Heart ¿Esto qué cojones era? Ah, es un Orbital, ¿no? No, hay que llevarse eso, eh Por cojones ¿Y pero con quién? ¿Cómo funciona Tech 0 con el cuchillo? Tech 0 Isaac ¿Cómo funciona con el cuchillo? Sinergias Joder, no hay ninguna ¿Cómo funciona Tech 0 con el cuchillo, chicos? Con Mom's Knife Ah, Mom's Knife Contrarresta Technology 0 Pues vas a tener que cogerlo tú Vale, entonces tú Deja la Polaroid Vale, ya está Vaya putísimo lío, hermano Y ahora tenemos Tech 0 y cuchillo Está de puta madre, ¿no, chavales? Y el Grandujón este ¿Qué os parece la jugada? Eh, roca marcada Roquita marcada, papi Joder Ah Tira corazones, tío Entonces, por arriba Ay, qué lío Por Dios Roca marcada No De 20 no me interesa, tío Pero bueno Cogemos ambas cosas, ¿no? Dinero es poder Tengo cero Tengo cero dineros, tío Vale Vale, esta hueá Como es Fue directo al... Ah, su puta madre Uf, qué difícil Te lo juro, eh Además, Technology 0 en Jacob Aunque tuviese sinergia con el cuchillo Es lo mejor Porque ya cargo dos ataques Y Technology 0 Puedes tirarlo en cualquier momento Vale Yo creo que acabaré dándole... Joder, podría haber roto todo Acabaré dándole el clavo también a Jacob Para que saque corazones De alguna forma tengo que hacerlo, eh Eh, ahí no puedo entrar Porque me hago un corazón entero de daño No sé qué me ha hecho daño La verdad No sé qué me está haciendo daño Te lo prometo Supongo que es el fuego del suelo Pero no sé... No he encontrado forma humana De evitarlo Me olvido completamente De la inmortalidad, tío Gente, lo olvido Os lo prometo que lo olvido, tío Joder Por favor, que no sea un Gridier Me están machacando, tío ¡Ay, señor! Me está saliendo todo mal Es que realmente Odio Mausoleo, eh Con todas las fuerzas de mi corazón Lo odio Vale, vamos a vaciar un poco más la máquina Ey, la Biblia sería Bookworm, ¿verdad? Es que la Biblia sería Bookworm Quita, anda Pobre máquina, tú Pobre máquina Ay, un Corazoncito Quita, que son tuyos Vale, tengo que darle De alguna forma ¿Qué has hecho? Has cagado una bomba, vale A ver ¿No sacan Bookworm? ¿Tú? ¿Por qué no sacan Bookworm, tío? ¿Por qué no sacan Bookworm? Vale, coge esto tú Carga un poco esto Y tú llévate esto Así consigo darle un par de corazones a este hombre ¿Cómo hago esto? Vale, ya sé Vale, ahora cuando se incorpore La caca Ahí está Qué asco Me da mausoleo, tío De verdad, ¿eh? Qué putísimo asco Me da este sitio Ay, Dios Qué asco de lugar Salas secretas Hay que buscarlas, ¿eh? Vale Vale Me da igual que lo coja a Bumbo, tío Vale Coge esto tú Quítate de en medio Bobo, no veo Voy a buscar romperla, ¿vale? Y voy a devolverle el clavo a Esau ¿Esto qué era? The Hermit Ah, guárdala para el siguiente piso, ¿eh? Por si acaso la tienda sea un keeper Vale, stock Bueno, espérate Hermit invertida En realidad, ¿qué hacía? Turns Pickups and adding the run into coins Coin values are equal Uh Convierte los objetos de una habitación en monedas Vale Hay que buscarlas a la secreta Que podría estar aquí A la primera a las dos Vale Eh Ha cagado algo este Justice Ok Pues Le devuelvo el clavo Creo que se lo voy a devolver, ¿eh? Sí Lo puedo hacer así Me podría llevar la Biblia también Para matar a A mamá rápido No sé ¿Rocamarcada? Ah, no Me pareció que estaba racamarcada Ah, no Que esto no es mamá, ¿eh? Esto es la nota Directamente Vale Vente Vente It's gone It's gone What do you mean? What do you mean it's gone? How can you have lost a lot of savings? Joder Con los putos fuegos, tío Y los putos mierdas Estos de la garra Me cago en mis muertos Pisaos, tío Eh, no me tires bomba Tío, ni un solo puto fuego azul En ningún piso, eh ¿Marcada? Ninguna Vale ¿Marcada? No O sí Mierda No me he fijado bien, eh Aunque creo que no ¿No hay ninguna marcada? No Eh, odio a este bicho, eh Con todas las fuerzas de mi alba Creo que está hiperbroken Uf Ese bicho está hiperbroken Vale, coge esto tú No tienes que haberlo cogido tú Mierda puta Vale, tú aquí Y tú aquí Está jodido esto, eh Chavales Corazón negro Me gusta Pero tú ¿Y esto qué es? Strange Llévate mejor strange, ¿no? Ay, no puedo activarlo Vale Roca marcada Ningún lado, ¿no? Uf Que salvada Bien Para arriba ¿Qué ha pasado? ¿Que me ha explotado en la cara? Porque sí, ¿no? Tengo que dejar a Bumbo coger todo Porque me da recompensas, loco A mí el dinero ya Ya es que no me hace falta Me cago en Dios De verdad, ¿eh? ¿Marcadas? Me siento muy vulnerable En cuanto a vida todavía Vale, saquito ¡Ay! La moneda, Gerier La costumbre, tío Vamos Me duele mucho el hombro No sé por qué, chicos Feromonas Power pill Full health Hombre, full health Espérate Coge tu full health ¿Sabes? Y tú coge strange Creo que va a ser mejor así, ¿verdad? Ese full health Me puede llegar a salvar el culo Vale Suerte ese arriba Pues nada Cógelo tú Qué pena, tío Ni un solo modificador de lágrimas, ¿eh? Aún me puede salir un fear shot En el cofre de mamá ¿Sabes? Puede salirme el perfume, por ejemplo Pero ni un solo modificador Qué pena Vale Tira del clavo Coge esto Aquí no hay nada Strange evidentemente lo voy a guardar Quizá lo voy a tirar en dogma Más que en the beast Strange Porque me hace más grande Y me va a costar muchísimo esquivar La fase del Mega Brimstone, tío Vale Vale Coge, Bumbo, coge ¿Cómo me ves? Ven aquí Dios ¿Por qué me duele tanto el hombro? Me da recompensa en monedas Que las vuelve a coger él ¿Sabes? El cabrón Vale, rompe aquí Rompe aquí también ¿Esto qué es? The carryout Esto es Podríamos buscar un magic Mushroom aquí, ¿no? Feromonas Vale Puedes quedarte tú aquí Y tú pones una bomba aquí Un vegar Uh, maravilloso Esto es maravilloso Mi maxeando tope, chavales Dame vida O algo Un objeto de vida Me iría muy bien Yo creo La caja ¿Te lo puedes creer? Bolso of Steel Uh, un bolso of steel Me gusta Gracias ¿Y esto? High Priestess No Vale Un bolso of steel Ha molado bastante Vivo, que bonito este piso Insane Ni un solo corazón De... De focos azules Hostia, vaya combo, ¿no? El... El tentáculo los coge Y Bumbo los mata, tío Buen combo Me ha gustado A ver Nada, tío Ni uno, eh Qué pasada La jodía pocha esta Cuánto quitará el bumbo, eh Ay Te lo juro, tío La inercia me hace ir hacia la moneda Es el último Ah, vale Please don't leave us Vale Vale Que aquí Uff He esquivado eso, papá Otra vez Guardame vida, tío Me da igual perder dinero, eh O sea Monico, el power Ya te digo La fuente principal de... De poder de mi personaje Es el cuchillo Aquí no hay nada Coge esto, Bumbo Mira, a Saul A Saul le faltan dos corazones y medio, ¿vale? Y a Jacob le faltan tres Como no podéis verlo Casi me como eso Voy a explorar todo Porque así cargo el clavo ¿A quién le ha dado? ¿Le ha dado a Saul? ¿Eso? ¿En serio? Bastante falso Pero bueno Creo que voy a cargar uno más Al menos me gustaría cargarlo más Coño, casi me cae encima 6 de suerte Y ningún modificador de lágrimas Está guapo, eh Vale, uno más Uno más, uno más Uno más Coño Y me lo tengo que comer, ¿sabes? Qué pena, tío Vale, pues nada Me voy Ya está Home Venga, chicos Que salga todo bien, por favor Corazosito negro Llévatelo tú Y... Creo que si duermes ¿Tú te dará algo? Ah, no No puede dormir Ninguno puede dormir, ¿no? No Algún objeto aquí habría estado bien ¿No? ¿Cagas algo? No Vale ¿La 3 se puede mover? No Fear shot On the razor Vale Qué pena, tío Podría haber salido el perfume Me llega a salir el perfume Y la polla Pero bueno A ver Strange ¿Dónde lo uso? ¿Lo uso con Dogma? ¿O con The Beast? Creo que lo voy a usar con Dogma mejor, eh No lo he usado Ah, coño Que lo estaba haciendo mal, el loco Vale Bueno, Heria O sea, conoces que... Sabes que te va a hacer eso Y te quedas ahí Está buggeado Está buggeado el... Está buggeado el tonto este, eh En la tele Cierre Vale Vamos, chicos Se puede Mira el boombo ¿Dónde está, tío? Comiendo suelo El cabrón Vale El tentáculo Me está carrileando, eh Qué grande El tentáculo Me está carriando, tío Me está carriando el tentáculo ¡Ah! ¡Ah! Vale Oh, me ha dado Bueno, si le das a Jacob no pasa nada De hecho, prefiero que le pegues a Jacob Que tiene full health Oh, me carré al tentáculo Vale Eso de que Bumbo se queda ahí abajo, tío No me mola, tío Vale Bueno, pero ahora le hará daño de Beast, ¿no? El Bumbo de los huevos Espero que sí Me voy a poner el tonto No Tampoco O sí Eh, lo he activado mal Vale Vale, se me han separado Se me han separado ¿Importa? ¿Aguanto? 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 Vale, perfecto Lo peor ha pasado Lo peor ya ha pasado Lo peor era ese ataque Vale, ya está Hemos ganado Lo peor era ese ataque Friend Finder Junlock Solomon's Baby Mega Mush Skull Pues ya estaría, eh Jacob y Saw terminado Y sin El unidos, ¿vale? Sin el unidos Pero sí que tengo el fly en ambos El volar en los dos Con el mod Pues ya estaría Todos los personajes normales terminados Me queda cadáver Pero bueno, cadáver es un mod Perfecto, gente Solo nos quedan los Tainted Y de los Tainted Tengo terminados unos cuantos Tengo terminado Isaac Tengo terminado Cain Y ya está Solo tengo terminado Isaac y Cain Pues nada Chicos Run de la hostia Siento mucho lo del directo Os compensaré esta semana Y el fin de que viene, ¿vale? Que va a ser un stream bastante especial Os va a gustar Eh, nos vemos Ah, bueno, espérate Recordad Suscribete a este canal Si te gusta el contenido que ves Activa la campanita Da un comentario, un like Esas cosas que son gratis Y ayudan un montón En el algoritmo del canal A que se recomiende Y llegue a más gente Y nos vemos Chao